Los primeros corteos fúnebres se realizaron en el corregimiento de la Laguna Hortices. Familiares y la comunidad en la región acompañaron hasta el cementerio a tres de los menores fallecidos. Los otros tres estudiantes recibieron la cristiana sepultura en San Andrés y Pidecuesta. Antes de partir hacia el cementerio, los familiares y amigos de Aldair Ferney Gómez expresaron que aún esperan respuestas de lo sucedido en la Laguna Hortices. Que esta lesión sirva, les caiga, para que no lo volvamos a ocurrir. O sea, no vuelva a ocurrir eso, porque lamentablemente eso es muy duro. En este momento yo me siento desplazado por la pérdida de mi hijo, mi señora. También está bastante de caída, no es justo. Quedó sin frenos. Otros dicen que ya no estaba en acto para el servicio del bus, que era que estaba muy viejo ya. La mayoría de niños, pues, los que no eran primos, eran primos segundos, primos terceros, amigos, compañeros, pero todos tenían algo en común de familia. Mucho dolor porque, imagínese, morir así, un niño que estaba estudiando y, bueno. Los familiares también dieron a conocer este comodor mensaje de uno de los compañeros de Aldair, que no lo pudo acompañar en el sepelio. Fuiste y seguirás siendo mi mejor amigo, porque desde el primer día que llegaste, estuvimos siempre los dos. Hoy te vas y el vacío es enorme y volver a clase será duro, pues eras mi compañero de aseo del salón. En cuanto a los heridos, dos niñas de 7 y 10 años son las que presentan mayor complejidad, pero han evolucionado, según el reporte del Hospital Internacional de Colombia. La menor que llegó con trauma craniocefálico severo ha pasado una evolución más estable. Se realizó una tomografía de control que es favorable y desde ayer se inició un plan de disminución de los sedantes y encontramos hoy en un despertar lento y hasta el momento con una evolución que parece ser un poco más favorable. La segunda menor, con el trauma tóraco abdominal cerrado, quien tuvo trauma de riñón y vaso, se logró el control del sangrado y no ha vuelto a presentar ningún signo de inestabilidad. Es decir, que hoy vamos a iniciar también una disminución muy gradual de sus sedantes y esperando un resultado también satisfactorio. Los demás pequeños y el conductor se encuentran estables y podrían ser dados de alta en las próximas horas.